Es para que el invitado, si quiere tomar, puede tomar. Pero si no quiere tomar, nadie está obligado. Vamos a tomar, dice vos, ¿no? A ver qué pasa. Vamos a tomar un poquito de birrita. Esto se puede poner, esto, a 240 kilómetros de pobre y con esto se pudre todo. Se convierte en un arma. No, ahí sí se convierte en un arma, ¿eh? Ahí tenemos que agregar una nueva definición de arma. Finalmente estamos. ¿Qué equipo de mierda lo que tardan en arrancar? Estamos acá con Francisco Neto en mi programa de mierda acá en Twitch. ¿Cómo les va? ¿Cómo andás, Francisco? ¿Todo bien? Bien. ¿Te puedo decir, Francisco, tengo que decir doctor? Decime como quieras. Nada. Me traigo a insultar como te parezca. No mires el chat y por favor respétenlo, hijos de puta, vos los voy a buscar yo a la casa, ¿ok? Por favor. Lo que yo no sabía primero es que habías visto mi video. Sí, lo vi, lo vi. La primera vez que fui a Formosa, porque mi novia es Formosa. En el viaje a Formosa lo puse y lo dura como una hora y pico. Dura como 40 minutos. Y el video original dura como 15. Claro, dura 15. 15 minutos de sexo carnal desenfrenado. Y mi reacción son 40. Yo soy así, viste, la gente en los comentarios me putea, hijo de puta, dejá de pausar el video. No, pero te decía Rivi, te digo ahora, fue cuando vos dijiste que puse cara de qué pelotude me estás diciendo. Fue una lectura perfecta porque era lo que estaba pensando cuando empezó la de la negociación. No tiene nada que ver esto con negociar. ¿De qué está hablando? Si hay un lugar donde no se negocia, se en el derecho penal. Bueno, sí, en realidad sí se negocia en el derecho penal, pero es en otro momento, ¿no? Cuando tenés al tipo que yo tampoco voy a dar. Claro. O al menos no formalmente. Calculo que cuando ya está toda la causa armada, ¿no? Che, estás jugado. No, podés tener... A ver, en las películas se ve mucho esto de que hacen un acuerdo con el fiscal. Acá también existe. No es lo más constitucional que hay, pero tampoco soy más apista que el Papa, ¿viste? Hay veces que te conviene hacerlo y bueno, lo haces. Yo te voy a decir una cosa que es irrisoria al proceso judicial. A vos te dicen que el juez del tribunal oral, o sea, los tres jueces cuando se va a hacer el juicio oral, se tienen que enterar de lo que pasó en el juicio. O sea, ellos no deberían saber lo que pasó. Y depende cómo el caso sea presentado por cada una de las partes, ahí se enteran. Lo más divertido es que los tres jueces que no tienen que saber lo que pasó y tienen que entrar en el juicio, antes de que se haga el juicio, lo dice el código, tienen que decidir acerca de qué... O sea, vos la causa llega al tribunal oral y te dicen, bueno, a ver, defensor y fiscal, vengan y díganme qué prueba van a usar en el juicio. Qué prueba quieren usar en el juicio para sacarla a relucir los documentos, los testigos. Y el juez te la puede rechazar si la prueba es impertinente, si es sobreabundante o si no tiene que ver con el hecho. Ahora yo te hago una pregunta. Si el juez se tiene que enterar del hecho en el juicio, pero antes tiene que evaluar si la prueba es pertinente con el hecho. ¿Cómo lo hace? ¿No tuvo que leer el hecho? Entonces, ¿sabes qué pasa en la práctica? El juez lee el expediente, va con la decisión tomada y la defensa tiene que arreglársela. Por eso te hablaba de la política de shock en la defensa. Porque muchas veces, si vas a explicarle lo que dice la instrucción, ya lo leyó. Claro, ya lo sabe. Por eso en los sistemas más modernos, ¿qué pasa? La prueba se ofrece en la etapa de investigación. Cuando termina la etapa de investigación, el juez que controló la investigación dice, bueno, usted ofrezcanme la prueba que van a usar en el juicio. Bien. Se lo ofreces, dice, esta sí, esta no, esta sí, esta no, lo manda al tribunal y le manda solamente la prueba. Y le dice, toma, ahora voy a hacer el juicio. Eso está un poquito mejor. Ok, están haciendo entonces cambios. Vamos mejorando. Vamos mejorando. Lo que pasa es que vos, ¿cuál es el problema que tenés? Hablando de autos, muchas veces no depende de lo bueno que sea el auto, sino de lo bueno que sea el piloto. Claro. Si vos tenés más o menos, mirá, mirá a Fórmula 1, como estaba Schumacher. Sí, sí. Que corría con una Ferrari, que era una poronga. Y los McLaren eran máquinas. Y sin embargo Schumacher se los comía. Claro. Bueno, vos te ponen un sistema que está buenísimo y te ponen unos jueces que vienen con el gorrito de inquisidor y el palo. Claro. Entonces, a mí el sistema no me importa, yo voy a hacer lo que yo digo. Exacto. Y bueno, ahí tenés unas batallas increíbles, pero bueno, eso es cuando empiecen a renovarse los jueces. ¿Hasta que mueran? No, es tan duro. Con el tiempo la gente muere. Algunos se van allornando, hay muchos que son gente grande, pero que vos lo ves que disfrutan de cuando vos le haces un planteo novedoso y lo receptan incluso. Hay otros que no. ¿Por qué decidiste estudiar abogacía? Porque me gusta discutir y ganar. Me gustaba discutir y ganar. Pero lo podés hacer tomando birra en un bar y hablando de fútbol. Y te voy a decir una cosa. Justo el otro día le decía esto a un empleado del estudio. Le digo, vos en la facultad no aprendés abogacía, aprendés derecho. Bien. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, el derecho. La facultad dice, ¿qué estudias abogacía? No lo estudias vos, estudias derecho. Estudias derecho. Y vos tenés el título de abogado. El título debería ser licenciado en derecho. ¿Por qué te digo esto? Porque vos en la facultad te enseñan las reglas. ¿Qué es el derecho? Las reglas de la sociedad. Claro, las reglas. En materia criminal. ¿Qué es lo que se puede y lo que no? Si alguien la caga, ¿cuál es el...? Exactamente. ¿Qué es la abogacía? La mejor definición de abogacía está en el Black Dictionary of Law. O sea, el diccionario negro de la ley. No sé por qué lo yankee a todo lo que es bueno le pongo en negro. El Black Book of Jazz, creo que es el libro de los estándares de jazz. Todo lo bueno es black, no sé por qué. Y dice, cuando... Igual el tema del black en Estados Unidos, o sea... Capaz que es una contrarreacción, no lo sé. Claro, es como que capaz que quieren lavar un poco de lo que hicieron. Exactamente. Tal vez sea por eso. Cuando define el término attorney, para decirlo con acento, attorney, pero no quiero ser Cherky's Dialogue, ¿viste? Cuando estaba en la entrevista y dijo, sí, porque mandamos un vuelo a Johannesburg. Decía, boludo, habla bien. Habla bien, claro. Pero bueno, cuando define attorney, que es la definición de abogado de Estados Unidos, dice, el que litiga en nombre de. Entonces, ¿qué es la abogacía? La abogacía es utilizar el derecho con técnicas de litigación para favorecer a tu cliente. Dicho más fácil, saber las reglas del fútbol no te convierte en Messi. En la facultad aprendes las reglas del fútbol. Claro, exacto. La abogacía es ser Messi. Saber las reglas, ¿qué es? Que si le pegas un tiro en la monta, es homicidio. Claro. Ahora, yo te traigo un testigo que dicen que vio un homicidio. ¿Cómo lo interrogás? ¿Sabes cómo interrogarlo? ¿Qué le preguntás? Porque viene el fiscal y le pregunté, ¿y usted qué vio? Y yo vi que a las nueve de la mañana entró Juancito con un revólver y le pegó un tiro a otro y lo mató. ¿Y qué pasó después? Y yo me fui corriendo, me asusté y vino la ambulancia. Ah, perfecto. Y le dicen al defensor, ¿señor defensor quiere preguntar? Sí, 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 quiere preguntar. ¿Usted está seguro que vio que lo mató? ¿Y qué esperás que el testigo te diga, ah, no, ¿sabes que no estoy seguro? No, entonces vos lo tenés que preguntar. Te voy a decir que sí, claro. Bueno, vos tenés que preguntar lo que se llama contrainterrogatorio, que es toda una técnica que no quiero aburrir a nadie. Es una técnica muy apasionante para mí, pero por ahí la gente la aburre. No, no, la gente no se aburre. De hecho, la idea era conocer un poco las cosas que te interesan. Bueno, el contrainterrogatorio es lo que vos ves en las películas. Hablamos montada al testigo. Usted dice que estaba en el lugar del hecho. Sí. Me imagino que yo sin saber nada, lo que tratás de ver si estaba borracho, si tiene algún tipo de problema mental, no sé. Claro, pero no tratás de ver, vos lo vas conduciendo con tu pregunta. Tratás de llevar a ese lugar, a que diga... Exactamente. Que se pierda el relato, ¿no? De que no sea... Bueno, lo que tratás es de eventualmente intentar quitarle validez a su relato o eventualmente sacar a relucir cosas que el testigo no dijo, pero que cambiarían el relato. Bien. ¿Me entendés? Y eso, la gran diferencia entre el interrogatorio directo, que es el que hace el fiscal, y el interrogatorio cruzado, contraexamen, con interrogatorio, el nombre que hace la defensa, es que el defensor tiene que permitir las preguntas indicativas. Bien. Porque mientras que el fiscal busca introducir información al juicio, el defensor busca corroborar la calidad de la información que se introdujo. O sea, vos decís, la información es esta. Bueno, listo, ahora vos el defensor vas a ir a ver si el tipo, como decís vos, no estaba en pedo, si por ahí en realidad no vio que lo mató. Escuchó un ruido, se dio vuelta y una persona en el piso. Claro. Pero no vio que nadie mató a nadie. No vio que uno le puso... O sea, a partir de ahí deduce, ¿me entendés? Eso es un poco la litigación penal, entre muchas otras cosas. ¿Qué es lo que más te gusta de ejercer hoy en día? Ya teniendo el título y de ejercer... Uy, de ejercer la abogacía. Bueno, yo te voy a decir que a mí la abogacía me empezó a apasionar cuando empecé a ejercer. Ok. En la facultad es todo medio... Me pasó como con la química en el colegio. Yo cuando empecé a entrar en la química en el colegio decía, ché, esto va a estar buenísimo, vamos a tirar cosas, no es tu ensayo, van a aparecer monstruos. Y es todo escrito. No, era un profesor en el pizarrón que no estaba... No duro de sodio, sí. Se disocia de todo el loco. Y la abogacía era un poco lo mismo. Me decía, bueno, ¿cuánto aparecen los tígros y los muertos? No aparecían nunca. Y después cuando empiezas a ejercer, lo que te... A ver, es apasionante todo, sin duda, pero lo que te empieza a sacar la bestia de adentro es cuando, no sé, qué sé yo, te doy un ejemplo. Yo te doy un alegato en un juicio, un juicio de la mafia de los contenedores. El código progresal dice que en los alegatos no se puede leer. El artículo 393 del código progresal dice que no se puede leer. Vos podés leer citas. Bien. El duende dijo, y tú, 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 lo lees. O el tal testigo dijo, ahora yo no puedo leer el alegato. Porque tiene que ser tipo textual. Porque si no, podrías cambiar. Ahora te explico por qué. Porque hay una razón. Pero no se puede leer el alegato. La creación empezó a leer. Y en un momento, mi socio que me conoce me empezó a pinchar. Che, lo está leyendo. Dejalo. No, no lo puede leer, boludo. Dejalo. No, pero dejalo. Pero che, no te da. Objeción. Está leyendo el alegato. Y el juez me dice, pero ¿cuál es el planteo concreto del autor? Que el código dice que no se puede leer. No, no, bueno, es una causa muy compleja. Y lo va a leer. Ah, entonces, ¿qué no se ha cumplido la ley? Le digo, este alegato no se ha cumplido la ley. Y esas cosas vos decís, pero papá, ¿qué parte de no se puede leer no entendiste? El motivo al cual no se puede leer es porque en el alegato del juicio oral se busca que se genera una discusión espontánea. ¿Me entendés? No que vos te puedas hacer el juicio oral así. Que esté ensayado, ¿no? Que esté ensayado. Claro, que sea la discusión. Ah, pero un juicio oral es una discusión. Con un poquito de técnica, un poquito de orden, pero es una discusión. Entonces viene un testigo y uno dice que la barba del duende es más larga, otro dice que la barba mía es más larga. O sea, no, pero en realidad vio mal, eso es el alegato. Si vos te lo traes armado de tu casa, no es lo que dijo el testigo. Es un chino total que no sabe de dónde sale. Y lo leyeron. Entonces, ¿qué es lo que a vos te empieza a motivar? Que vos ves que nada se cumple. Hay un chiste muy gracioso. Como la Argentina en general, tío. Bueno, el gran problema de Argentina es que no se cumple la ley. Lo que tiene que ser entendido y el principal motivo por el cual luchamos los abogados defensores es porque cuando vos estás acusado por un delito penal, la gente está confundida. Dice, es el acusado contra la víctima. O la víctima contra el acusado. O este es un tema. Todo este tema de víctima... No es así. Es el Estado contra el individuo. ¿A vos te persigue el Estado? ¿A vos no te persigue la víctima? A partir del año 70 y con esta cuestión de la victimología, como que la víctima en el procedimiento penal empezó a tomar un cierto protagonismo, apareció el querellante. Y a partir de ciertos fallos en la corte, que es el más resonante Santillán del año 2003, se le da a la víctima la posibilidad de acusar en el juicio. Pero, ¿el procedimiento penal cómo está pensado? Está pensado que el Estado dice, no robarás. Vos fuiste y robaste. Si el Estado deja que vos robes, alterás el orden social. Claro. El Estado pone una persona o una institución que se llama Ministerio Público Fiscal para perseguir a los que roban. Entonces viene el tipo que le falta el celular y dice, hola señor fiscal, ¿sabe que me robaron el celular? Ah, bueno, perfecto, listo. ¿Quién te lo robó? Y era uno peticito, vamos a sacar los estereotipos. Era uno alto, rubio y dos ojos celestes. Ah, bueno, ¿era ese? Sí, listo, perfecto. Vení, te vamos a acusar. Sí, ¿por qué vamos a robar eso? Pues salí vos, correte. Pero yo soy la víctima, no me importa que seas la víctima. Vos, al menos, sos un testigo. No, pero a mí me robaron el celular. Sí, sí, pero afectaron al Estado que yo represento. Entonces la víctima, muchas veces sufren las consecuencias del proceso penal. La víctima, ¿me entendés? Bueno, entonces en un momento, ¿qué empezó a pasar? Los chinos, ¿qué pasan en Argentina? Bueno, pero pará, a ver si nos entendemos. Vos, Estado, te alteraron el orden, pero las 60 lucas me la fanaron a mí, que voy al celular. Bueno, sí, tenés razón, vamos a hacer una cosa. Te vamos a dar la posibilidad de que seas querellante. ¿Y qué voy a hacer como querellante? Vas a hacer lo que hace el fiscal. Si el fiscal grita, vos podés gritar un poquito al lado del fiscal. No, no, pero pará, yo quiero tener la posibilidad de que si el fiscal no grita, yo gritar. No, no, bueno, eso no podés por ahora. Empezaron a romper la bola, romper la bola, romper la bola. Primero en Tarifeño le dijeron que no. Antes hubo otro fallo, que no me acuerdo el nombre, le dijeron que no. Hasta que sale el fallo Santillán, en el cual, ¿qué pasó? En el juicio oral, el fiscal dijo, esto para mí no es delito, yo no voy a acusar. Si el fiscal no acusa, el juez no puede condenar, porque el que hace la acción es el fiscal. Y el querellante dijo, no, 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 sí, para mí sí es delito, yo quiero acusar. Y no podía, porque tenía que estar de acuerdo. Claro, en principio no podía. El juez dijo, pero sí, podamos condenar. Bueno, él apeló a la defensa, diciendo que no podía condenar. La Cámara de Casación dijo, no, sí, sí, puede condenar. Y la Cámara de Apelaciones dijo, puede condenar. La Corte 1 dijo, puede condenar. Y bueno, a partir de ahí nace lo que se llama el querellante independiente, que puede acusar a parte del fiscal. El problema es que eso te genera un desequilibrio en el sistema del otro lado. Porque vos imputado, a ver, vamos a partir de que sos inocente, porque así está pensado el sistema. Vos imputado y decís, para loco, ¿de cuánto me toca defender? Muchas veces no, ¿no? Públicamente ya se condena. Bueno, igual es otro tema. Y con esto del querellante hay otro tema aún peor. ¿Qué es? ¿Qué pasa cuando? Vos como decís el hito de contrabando. Y tenés como acusador al fiscal, que es el Estado, y querellante a la AFIP, que es el Estado. Si no, pará. Tengo las de perder acá. ¿Qué es esto? No, pero ¿por qué me acusas? No voy a ser el Estado. ¿Me entendés? Bueno, el querellante es un chino, que no está del todo mal, pero tiene sus cuestiones que deberían ser ajustadas. Bien, genial. Esperá que te tengo que agradecer, porque me colgué a Casa Malta. No es Casa Blanca, recuerden, Casa Malta. Muchas gracias por la birrita. Estamos tomando otra cosa. No es coca esto, papi. Bueno, gracias. Muchas gracias por la birrita ahí en la sección. Es para que el invitado, si quiere tomar, puede tomar. Pero si no quiere tomar, nadie está obligado. Vamos a tomar, dice vos. A ver qué pasa. Vamos a tomar un poquito de birrita. Esto se puede poner a 240 kilómetros de pobre, y con esto se pudre todo. Se convierte en un arma. No, ahí sí se convierte en un arma. Ahí tenemos que agregar una nueva definición de arma. Lo que sí tomo es un espuma yo. No, igual ese momento es muy épico. Cuando empezás a sacar definiciones... Pero ese momento tiene una... Hay una cosa que pocas personas saben de eso. Es que la semana anterior a esa entrevista habíamos tenido un juicio oral, en el cual era un robo el hecho, acreditado. O sea, no había forma de discutir el robo. Pero lo que había forma de discutir era si el robo era grabado o no por el uso de arma. Porque nuestro cliente había utilizado un cuchillo de tramontina. Entonces el fiscal decía era un arma, nosotros decíamos no. Ganamos, por supuesto. Y para poder ganar, nos aprendimos todas las definiciones de arma de la historia. Claro, por eso la tenías así. Yo digo, ¿cómo puede ser que la tiró así? O eras lo que yo estaba pensando. Sos un tipo que se graba definiciones. Porque la tiraste de libro. Se notaba la definición, la tiraste de un arma es un pa, 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 pa. Y en esa velocidad y tan de memoria es como tiene todo estudiado o justo le pegaste en el clavo. A ver, cuando vos llevas 10, 15 años haciendo esto, porque vos pensás que aparte de los años de abogado, tenías los años que trabajaste en tribunales sin ser abogado. En mesa de entradas o en un estudio. Cuando vos llevas 10, 15 años haciendo esto, hay cosas que las aprendes de memoria. Pero esa dio la casualidad. La de arma debe ser bastante casual. Claro, no, sí. Pero la semana pasada íbamos a estar discutiendo eso con un acusador profesional que era un fiscal. No sé cuándo. El tipo me dice, es un arma. Yo decía, gracias a Dios por este momento. No podemos estar pasando esto. ¿Te puedo interrumpir un segundo para mandarle un WhatsApp a mi abuela? Sí, sí, tranquilo, tranquilo. No hay ningún problema. ¿Le mandamos un saludo a la abuela también? Después de esto, mandarle un saludo para que vea que estoy en el pleno de entrevista y me llamó por teléfono. Porque mis abuelos siempre me cuidan mucho. Un día me llamaron en un allanamiento. Estábamos en un allanamiento. Un tipo que no lo podían detener. Llamó a mi abuela por teléfono. Le digo, abuela, sí, hijo. Estoy en el medio de un allanamiento, abuela. Se empezó a cagar de risa el imputado, la policía, el fiscal, el oficial de justicia y se solucionó el problema. Genial. Entonces, sí, mandale un saludo, porota. Un saludo a la abuela porota. Abuela porota, un saludo enorme para usted. Vamos, porota. Qué lindo tener así familia que te banque fuerte. Sí, la verdad que sí. Hermoso. Bueno, seguimos con el caso hipotético. Sí. Más o menos lo mismo, tipo, se conocen por Tinder, salen, toman algo o no toman, no importa. Están todos en sus plenas facultades. Sí. Van a la casa, la mina le dice que sí, se la acoge. Sí. Después, obviamente, en este caso, no quiero plantear nada, pero quiero ver desde el punto de vista después, procesal, digamos, qué es lo que puede llegar a pasar. La mina dice que sí, todo perfecto. Garcha. Al otro día, la mina se entera de que el man anda a saber en qué le mintió. En que era rubio y en realidad estaba teñido. En que estaba de novio o no estaba de novio. Lo que sea. Le agarra cierto rencor al man, ¿no? Que se acaba de coger. Sin grabaciones, nada. No hay ninguna grabación. No hay lesiones, no hay nada. Vamos a poner que no hay nada. La mina, solo diciendo que dijo que no, pero que se la garchó. Y va a tener quizás restos de semen, tipo, lo que sea. No sé. Porque le acabó adentro. Vamos a ir a full. Le acabó adentro y tiene el resto de semen. Lo pueden encontrar. Solo con el testimonio de ella. Diciendo que no. Aunque le dijo que sí. Nosotros sabemos la realidad. Tipo, estuvimos ahí. No lo pudimos filmar, pero todos lo vimos. Tipo, la realidad le dijo que sí. Pero después la mina el otro día se arrepintió porque, no sé, la agarró bronca. Porque te puede pasar, ¿no? Sí. Que te agarre bronca a otra persona. ¿Hasta cuánto puede eso en la justicia avanzar? ¿Hasta qué punto puede llegar a avanzar? Yo creo que te llevo un juicio oral. Puedes pasarla muy mal. Yo por eso recomiendo a todo el mundo. Hace poco se fue a ir solo un empleado del estudio. Esto es bueno porque se viene también con algún consejo. ¿Qué pasa que podés pasar? Se fue a ir solo un empleado del estudio. Le dije, ¿sabes qué te recomiendo? Compré una cámara oculta y ponla en tu departamento. Porque la podés pasar mal. Vos llegás a los juicios orales. ¿Vos traigías lo que sea a un juicio oral? En libertad. Sentáte delante de los tres jueces que te miran así. El fiscal que te acusa. Que el caso no sea mediático. Y que te podés comer de 6 a 15 años de cana. Una locura. ¿Te querés matar? ¿El culo? No, no, el culo te traigía el culo. ¿Te haces así? Nadie está preparado para eso. Obvio. Te querés morir. ¿Me entendés? Me imagino. ¿Cuál es el tema? Y que el caso no sea mediático. Porque si no ya te condenaron a parte. No, si era mediático fuiste. Porque aparte ellos parten de la base de que hay que creerle a la víctima. Esto no es fe. Lo que se busca en el proceso penal es ir superando determinados estándares probatorios. Entonces, vos tenés la denuncia. Ven, salgo yo de aquí, digo, el duende me tocó el culo. Sí, me lo toqué en algún momento. Nos sacamos la foto, me lo toqué, no me di cuenta. Perfecto. A mí me la tocan, ¿viste? Porque soy muy alto. Entonces, generalmente me tocan el culo, ¿viste? Lo bajito me tocan el culo. Me tocaste el culo. Son 20 pesos aunque sea, viejo. Que te pague. Claro. Entonces, el fiscal, ¿qué tiene que hacer? La hipótesis, como estás contando, es delictiva. Artículo 188 del Código Progresal Penal. Cuando sea denunciado un delito de acción pública, se debe instar la investigación. La hipótesis, con eso alcanza para iniciar la investigación. No hay que meter a nadie preso. Inicia la investigación. Empezamos la investigación. ¿Cuál es el próximo estándar de prueba que necesitamos para que avance? El del 294. Motivo bastante para sospechar. ¿Qué es esto? A ver, tenemos un motivo, tenemos una sospecha sustentada en dos o tres pruebas que nos muestran la relación de causa y efecto entre la prueba y el hecho. Bien, calculo que ven, ah, sí, salieron tal día, no sé, ciertas cosas y como que le empieza a cerrar la historia. También, ahí vos lo podés llamar al tipo y decirle, mira macho, vos saliste con la mina, tenés rastros de semen, ¿qué pasó? Entonces el tipo te puede dar, eso es la declaración indagatoria. En otros lugares se llama audiencia de imputación de cargos, depende del lugar, pero la declaración indagatoria. Ahí el tipo se tiene que defender. Entonces vos ahí lo que tenés que ver es, ya si tenés, si es sospecha la confirmás y ahí lo procesás. Lo le vas a juicio con una sospecha confirmada y en el juicio vos necesitas certeza más allá de toda duda razonable. Entonces, ¿hasta dónde llega el le creemos a la denunciante? Porque ahí estás en dos testimonios. No hay grabaciones, no hay audio, no hay nada. No hay un papel firmado. Pero ahora te voy a decir cómo te lo barnizan. Claro. ¿Hasta dónde llega el le creemos a la denunciante? Llega hasta que el fiscal investigue. Ajá. Te creo, por supuesto que te creo. Ahora, yo todo eso lo tengo que corroborar con prueba. Si no lo corroboro con prueba, no alcanzo los próximos estándares probatorios. Ahora, ¿qué te hacen los hijos de puta? Viene la mina y dice, ah, bueno, ¿sabes qué vamos a hacer con vos? Una pericia psicológica. Va el perito psicólogo, el psicólogo la escucha y contesta que no presenta indicios de aumento patológico de la imaginación. Su relato es coherente y es verosímil. Entonces, pues, y todos ya dicen, no, bueno, pará, tenemos un motivo bastante para sospechar. Y diría que estamos más allá de la duda razonable, porque el relato es coherente y verosímil. ¿Sabes cuál es el problema? Perdónenme los psicólogos que me están viendo, pero el psicólogo no tiene método. No, no tiene método para saber si alguien está diciendo la verdad o si es un perfecto actor, actriz. ¿Para qué la psicología? La psicología es para ayudar a una persona a transitar sus problemas mentales. Ajá. Psicológicos. No quiero meter con el tema psiquiátrico y psicológico. Sí. Porque estoy delante de un médico. Pero es para ayudar, estamos de acuerdo que es para ayudar a transitar. Es una cuestión terapéutica. Sí. Bueno. También hay perfiles, hay psicólogos que estudian como perfiles, se pueden dar si hay una persona como más mitómana. Claro, pero lo que no puede saber es si mentís o no. No, 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 exacto. Tipo, 100% verdad no te puede decir si me dijo la verdad o no. Hay un estudio que hace Arthur Brich, un neurólogo, psiquiatra y psicólogo, me parece, alemán, en el cual descubrió que el mejor método para saber si una persona miente dice a ver tiene el 50% de error. Es decir, que aunque todas las respuestas fueran al revés, seguiremos en el 50% de error. Bueno, acá con eso vos te dicen, no, no, bueno, pero el psicólogo dice que es verosímil y por qué te condenan. Claro. Eso es muy peligroso. O sea, que vas a una tirada de moneda, básicamente. ¿Me entendés? Solo con el sí o no. A ver, vos tenés, después va la habilidad del abogado para poder descubrir y alegar que, mirá, el psicólogo no tiene un método. Entonces, si no tiene un método, esto no es una pericia porque la opinión no es profesional, es personal. Claro. ¿Me entendés? Pero la realidad de las cosas es que la podés pasar muy mal y eso no debería ni pasar, ¿me entendés? Vos decís, no, a ver, pero si vos decís que porque ella fue a la casa de él con su consentimiento tiene que tener sexo, es un estereotipo de género. Yo no digo que tiene que tener sexo. No, no digo que tiene que tener sexo. Pero digo que lo más probable es que haya sido consentido. Y en todo caso, la que tiene que demostrar que no fue consentido es ella. Dice, no, bueno, pero entonces pueden quedar muchos casos impunes. Mirá, ahí nos tenemos que remitir al Antiguo Testamento, a la intercesión de Abraham, que es cuando nace este concepto de que es preferible que un culpable quede impune y no que un oyente haya preso. Que es cuando Dios va a destruir, ya ve, va a destruir Sodoma y Gomorra y Abraham dice pagar justo por el pecador. ¿Me entendés? Entonces, desde ahí viene el concepto ese de la presunción de inocencia. El otro explica bien Marcelo Sancinete, tiene un artículo muy interesante que se llama Hacen la recuperación del aforismo testis unus, testis nulus, de Marcelo Sancinete, que los que estudian Aguasía lo deben conocer, que explica bien todo esto. Entonces, la respuesta desde la teoría, ¿cuál debería ser prima en la duda a favor del reo? Bueno, planteando esta situación hipotética, ahora vamos a plantear lo diferente. A la chica sí la violan, ¿no? Sí. A la chica sí la violan. ¿Cómo tiene ella forma de demostrarlo? Mirá. Como para hablar de las dos partes. En general. Ajá. Cuando a una... Mirá, yo tengo un caso que soy querellante, al cual la chica sí la tocaron. No fue un caso carnal, pero sí la tocaron. Tuvimos la audiencia de apelación y como yo soy querellante, voy por la acusación. Que es acoso sexual y no es violación. Abuso, abuso. Abuso sexual y no es violación, digamos. Sí. Y en la audiencia de apelación, ella vino. O sea, bueno, fue así. Al hombre lo llaman a indagatoria, el hombre se defiende, al hombre lo procesan. El abogado del hombre, un gran defensor, lo digo en serio, ¿no? El doctor Alejandro Freeland, un gran defensor, va a la declaración, apela. Cuando uno apela, va ante una audiencia, ante los tres jueces, a fundamentar su apelación. Bueno, cuando vamos a la apelación, con cierto buen tino, porque el hombre es una persona de aspecto físico, razonable, es un tipo común. Dice, bueno, lo voy a llevar a la audiencia. Lo que no tiene en cuenta es que la audiencia venía a la denunciante. Porque debe estar. La mina lo veía y temblaba. Pero lloraba como un chico. Una mujer, una chica que, bueno, no quiero hablar mucho para que no se identifique. No, está bien, no es necesario. Temblaba y lloraba como un chico, ¿me entendés? Lo cual todo el mundo ve la reacción, esa reacción genuina es muy difícil. Es difícil de actuar. Y eventualmente, ahí se pone más justo el proceso, porque eventualmente puede ser que esté loca. Ahora, entonces la defensa tiene la posibilidad de probar que está loca. Mediante un test o una pericia, no ya psicológica, sino psiquiátrica, que es algo bastante más serio. No decir más serio, pero bastante, en ese sentido, en el de las patologías, bastante más metódico para detectarlo. Claro. O incluso, ¿por qué no? Hasta tal vez es neurológica, se puede llegar a buscar algo. Entonces, en general, cuando hay una violación hay lesiones. Uy, hay ropa rota. Sí, hay un acto violento, digamos. Se va a notar físicamente o en alguna... En las zonas genitales del hombre hay también lesiones de defensa. Y entonces, aquí voy con esto, que fue una de las conclusiones que llegamos en el caso de Barreto. Nosotros decíamos en la audiencia de apelación que aparentemente Barreto hizo el curso Silva de violador. Porque es el único acto violento que no dejó lesiones de violencia, ni en los genitales, ni en la ropa. O sea, ¿cómo es? ¿Me entendés? Entonces, ¿a qué voy? En general, quedan rastros de violencia claros. Bien. Y entonces, ahora, planteando ese quilombo que tenemos, ¿no? Porque a todos... Yo estoy de novia hace mucho, vos también, creo, porque viste de novia hace bastante tiempo. No tenemos quizás ese problema de salir con una mina, lo que sea, hoy en día, ¿no? Estamos en ese sentido, estamos bien. Pero, ¿qué es lo que se podría hacer? Tipo, capaz que una app en la cual los dos den su consentimiento antes de garchar. Pero es ilógico. Hay que firmar un contrato antes de garchar. Pero es ilógico, ¿sabes por qué? Porque, a ver... Es ilógico, pero ¿qué solución buscamos? Para que nadie se coma un garrón, ni la mujer, ni el hombre. Es que no garche más. No, bueno, capaz que sí. Pero, ¿cómo funciona el proceso? Vamos a hacer una cita normal. Ajá. Porque esto es la realidad. Vamos, vas, tomas algo, vas a tu casa, le das un beso, no, para... Bueno, sí, te vas, para tomar, siguen tomando. Che, ¿viste la película, la camiseta agujereada? No. Cuidado con el alcohol, después dice que la emborrachaste. Pero, de forma de la más coca, tomás... La emborrachó para que... Tomás gaseosa. Pones la película, la del cine, la abrazás, te da un besito. Le tocas, no, no quiero, bueno, para, siguen... Hasta que se dio. Ahora, imagínate si cuando dice, bueno, vamos, es ahora, acción, sí. Para que hay que firmar acá el contrato que tengo. La lapicera donde la tenés. Se cortó. Sí, bueno, se puede cortar, obviamente. Se cortó. Yo lo que recomiendo, como medida práctica, es, muchachos, obviamente, no violen a nadie, porque es un dedito que está mal y son una banda de tarados y unos delincuentes que tienen que estar presos y violan. Ahora, como sé que no van a violar a nadie, ponete una cámara en tu casa. Yo no sé, acá hay un parque de un parque de rancio, yo te aviso. En internet te encontré con cada uno, por las dudas. Bueno, no, no violes, está mal violar. Ahora, agarrá, pones una cámara en tu casa y filmás todo y listo. ¿Qué vas a hacer? No te queda otra. No te queda otra. Y no sé, la otra no la ves viable, tipo, de desarrollar una aplicación o algo, un tipo de contrato que se haga antes. Algo como para decir que ninguna de las partes, porque si existiera eso, ¿no sería mucho más fácil todo? Sí, pero ¿sabes qué te van a decir? No, en realidad me agarró, me mostró los músculos y me dijo, ¿firmás o te mato? Claro, sí, también, también, también. ¿Me entendés? O sea, la de la filmación es buena. Es que es la única. Claro. Es la única. ¿Y legalmente se puede filmar adentro de tu casa? Por supuesto. Todo. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden de la moral pública serán reservadas a seriosos y exentas de la autoridad de los magistrados. Yo, ¿a quién perjudico teniendo una cámara en mi casa? Si yo lo grabo y lo guardo en un cajón, nadie me puede... Si lo publicas en internet, no es un problema. Si lo publicas en internet, no es un problema. Por supuesto. Pero en el caso en el cual, por ejemplo, llegar a seguir a un juicio... Lo puedo usar como prueba, por supuesto. Lo puedo usar como prueba. Entonces, tipo, está buena la cámara, es buena. Es que es la única que te queda. Bueno, tenía un caso medio controversial acá, que es el... No sé si vos querés hablar de esto, que es Nisman. A ver, contame. Es un fiscal. ¿Qué pensás que ha pasado? ¿Tenés alguna opinión formal con respecto a ese caso? Con... Sí, tengo una historia muy interesante. Porque está muy relacionado lo que son el derecho a las leyes. No es reciente, desde hace unos años. Mirá, yo creo que no fue Cristina. Ah, ok. Por una cuestión básica. Todos iban... Cristina había... Nisman acababa... Cristina puede ser de todo, pero menos pelotuda. A Nisman... Nisman acababa de anunciar a Cristina. Si iba y lo mataba, ¿quién iba a ser la culpable? Sí, sí, era muy... Es como muy básico, ¿no? Claro, muy básico. Es como muy básico. Entonces, yo te voy a decir cabos que yo ato. No te voy a dar ninguna respuesta porque quiero mantenerme vivo. Pero yo te voy a decir cabos que yo ato. A ver, cuando Nisman muere, estaban en campaña presidencial. Ajá. Y yo, si no recuerdo mal, Cristina descubre que Larcher, que era el jefe de la SIE, o uno de los jefes de la SIE, le estaba pasando información a Massa. Y lo vuela a Larcher. Creo que era Larcher, no me acuerdo si era Larcher. Pero sí me acuerdo que lo pone Juan Martín Mena. Juan Martín Mena era enemigo íntimo de Jaime Estiuso. Ok. Y, digamos, si bien Estiuso estaba ya fuera de los servicios, seguía teniendo un control importante adentro que se le acababa. Eh, la relación Estiuso-Nisman está comprobada. Porque incluso los dos fueron puestos por el kirchnerismo. Uno en la UFI AMIA, el otro para investigar el caso. Yo no sé si este muchacho Jaime se iba a quedar con la sangre en el ojo de la traición que le habían puesto y después que había perdido. ¿Qué pasó con Nisman? No lo sé. Estoy seguro de que Cristina no lo mató porque tiene que ser pelotuda para matarlo. La torpeza que cometió la fiscal Fein. Son las torpezas que cometen todos los fiscales en todos los casos. Entran a un homicidio. Yo tuve un caso muy polémico en la ciudad de Saladillo en el cual desapareció una mujer donde sospechaba que había desaparecido. Buscaron y no la encontraron y la fiscal mandó cortar el pasto. O sea, hizo todo lo que los manuales de criminalística dicen que no hay que hacer, lo hizo. Bueno, acá ahora vamos a pasar a unas pequeñas preguntas de la gente porque yo ya más o menos las miedas tengo. Así que si me pueden pasar producción, se las tiran acá las preguntas en el graf. ¿Escuchaste la canción de Nico del Caño? No. Que no es de Nico del Caño, es un fan, es como una música hecha de fan, es un trap de Nico del Caño. Es como Nico del Caño, se fuma un caño, adentro un caño, tirando un caño, es como todo un rap. Vi que comentaron algo, yo por ahí pongo una foto y comentaron algo. La verdad me parece una pelotudez, no la escuché. Es como, no, es una gelada, ni siquiera es de él, tipo. No, aparte ni siquiera parece graciosa, porque no entiendo cuál es la gracia. No, no. Hay algo con caño, todo tiene que ver con caño. Claro, todo el caño, todo rima con el caño y sin el trap. La pregunta no es pelotuda, a ver si me ponemos la pregunta, por favor. Producción para la próxima. Nico del Caño del Caño, la cola de un baño bailando en el caño. La cola de un caño, está buena. Lo lindo es la edición. No, la edición está buena. Es como, en la base de rap y el tipo le metió todo. La edición es buenísima. Yo me cae en risa la edición. Pero es hiper random, no tiene nada de informaciones. Sí, nada, nada, nada. Es rima random. ¿Alguna otra más? ¿Tenemos alguna otra pregunta? A ver. ¿Jugás a algún videojuego? Esta va a ser la última del chat. ¿O has jugado alguna vez a algún videojuego? Sí, al Contra. Al Contra jugaba. Jugué una vez al Medal of Honor Airborne. Mirá. Estaba impresionante, me lo compré. Me acuerdo, casi pierde un juicio por el Medal of Honor. Todos shooters, todos juegos. Casi pierde un juicio. Sí, casi pierde un juicio. Era muy adictivo. Aparte, lo que era muy divertido es que era el primer juego en el cual vos podías disparar sacando medio cuerpo por la ventana o por la pared. Después, cuando vos eras francotirador, la respiración te movía la mira. Podías sentar un botón para montar la respiración. Y tenés que mantener el aire para disparar en esos momentos. Sí, era muy realista, de verdad. El retroceso de las armas era también el que tiene una arma de verdad. No lo sentías en la mano, pero era muy realista y me gustaba mucho. Y después, nada, chicos, Mortal Kombat, todos esos, pero no mucho más. Bien, ¿y hoy en día te llevas bien con los videojuegos? ¿Jugás algo? No, pero me estaba pasando comprarme una Play ahora, pero digo, no, voy a terminar pelotovizando. Al póker juego a veces. Ah, me viste a mí y cagaste. No, no, no voy a laburar más si me pongo a jugar los jueguitos. No voy a laburar más. Ya está, termina streamer ahí en esto y a la mierda. Yo tengo una acá porque la comarca que es, bueno, la comarca, la gente de Campic, se come mucho a las primas. No sé por qué. ¿Cómo se come a las primas? Tienen debilidad por las primas. Son muchos santiagueños ahí, no sé qué problema hay. Tipo, ¿está de acuerdo con el tema de que se le puede dar a la prima o no? No digo a la tuya, es genial, que si alguien le quiere dar a la prima. Qué pregunta polémica. Es la última, es media picante, pero ni la tenía que contestar. Delito no es. Delito no es. Si la prima quiere. No, obvio, obvio, con sentido todo siempre. ¿Qué te puedo decir? Listo. Eso queda reservado, te lo respondo con el artículo de la Constitución. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública quedan exentas de la autoridad de los magistrados y solo reservadas a Dios. No me pudiste dar una mejor respuesta. Y creo que acá están todos anotándolo para pasárselo a la prima. Ah, venga. Y lo mismo que... Lo mismo que los abortistas, pero con un agitamento. Que los veganos, vos decís, bueno, vos sos vegano y yo no. No, porque está en juego una vida, así que vos tampoco tenés que ser vegano. No, papá, no me rompas la bola. Cadena alimentaria se llama. Sí, sí, cuando vamos a la naturaleza, tipo, los animales comen animales. Te hago una pregunta, que es la siguiente. Y esto es fuera de joda. ¿Qué come el conejo? ¿El conejo qué come? No me cagaste, boludo. Te hago una indicativa. ¿Come zanahoria al conejo? No sé. No, creo que no. Bueno, sí, come zanahoria al conejo. Zanahoria, no sé, lechuga. Bueno, los animales comen plantas. Vamos a ver más amplio. Si yo me como la planta a los animales, ¿qué comen los animales? No, bueno, pero hay animales que comen animales, boludo. Ah, no. Es como un tigre. Bueno, el tigre... Al conejo, para adentro. Al tigre hay que hacerlo vegano, entonces. ¿Te das cuenta que es absurdo? Sí. Andá al tigre y explícale que sea vegano. Pará, fuera de joda. Tipo, hay video de una chica, hay un video, no sé si es Yankee, no sé dónde, pero está chiflada fuerte, que le quiso hacer dieta vegana al gato. Y está en pedo. Los gatos, tipo, todos los felinos, son tope de cadena. Después venimos nosotros, que nos comemos los gatos y nos comemos todos. ¿Eso fue un fallido o fue... No, no, no. ¿O fue porque estamos hablando de los gatos? Arriba de los gatos estamos nosotros, y a veces abajo también, pero... Los felinos están en el tope de cadena evolutiva, se morfan todo lo que está abajo. Sí. Y lo quiso hacer vegano, le daba lechuga al gato, ¿sabés cómo estaba el gato? Pero escuchá una cosa. ¿Sintonado? Pero escuchá una cosa. Malthus decía que las guerras y las petas eran buenas porque hacían control de natalidad. Hay otro problema. ¿Vos fuiste a la India? No. Yo tampoco. Pero me contó una persona que fue. Hay mucha gente, seguro te digo, ¿no? Y vos estás en la India y está la vaca al lado tuyo. Y se te ha hecho un garco de una vaca ahí, y vos lo haces así, y te meten en cana. Porque creo que son sagradas. Sí, son sagradas. En ciertos lugares son sagradas. Son sagradas. Pero hay hambre y tipo, está la vaca y no se la comen. Tampoco maltratar a los animales. ¿Te gustó la mecánica, tipo, de que la gente está en vivo y eso? Está muy bueno. No, está muy bueno, aparte está muy bueno. Está muy buena la onda de ustedes. Relajado. Impresionante. En un momento me olvidé que estaba en un streaming. Qué bien, genial. Sí, si estás agarrado en el celular. Yo lo planteo como una charla. Yo no soy periodista, ¿viste? Yo lo planteo como una charla y la onda es hablar y que mucha gente, por ejemplo, vos, Milet, que tengan el tiempo de desarrollarse. Porque yo veo que muchas veces van a programas de la televisión o lo que sea, van hiper acotados, 10 minutos. Lo cual capaz que te quieren o pinchar o sacarte cierta información y ya está. Y si no les fuiste funcional, te fuiste. En la televisión te siguen, los 10 minutos que ellos compraron al aire, a que digas lo que ellos quieren que digas. Cuando te usás los 10 minutos para no decir lo que ellos quieren que digas, se enojan. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, no me traigas. Claro. ¿Para qué me llevas y ya saben cómo me pongo? Claro, claro. ¿Me entiendes? Una locura. Bueno, genial. Muchísimas, muchísimas gracias. Lo pueden seguir en todas las redes. Es Fraoneto, ¿no? ¿Sabes qué creo que sí? En Twitter y en Instagram. En Twitter y en Instagram es Fraoneto. Mil gracias. Mil gracias por haber venido a tomarte el tiempo. Gracias por la invitación. Muchísimas, muchísimas gracias. Y nosotros nos vemos la semana que viene. Comarquita, cuídense. Un abrazo grande. Adiós. ¡Má!